El siguiente es un programa de producción nacional independiente y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución 14451. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que, de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías. Que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo. El Kingo Táchira, de la lotería del Táchira. Inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo. Carmen 2000, de Don Alirio Cabrera, en la calle 42 entre 20 y 21. El imperio de la suerte de Sandro Sánchez, en la calle 32 entre 20 y 21. Me salvé del popular gocho en la vía Duaca. La Clave.com, carrera 23 con calle 12. El gran ganador 2007 de Israel Guedes, en la carrera 30 entre 28 y 29. For You y su gran red de agencias. Además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes. Comunícate al 0414-546-4489. Service Frenos Barquisimeto, de Egar Pereira. Lo mejor en frenos, calle 33 entre carreras 33 y 34 en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad está en Genepesca, de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle 36. El trébol de la suerte, en la carrera 1 entre calles 6 y 7 de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Sport Lock Loterías, de José Gregorio Gallardo y su gran red de agencias. Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle 60 entre carreras 12 y 13. El Carrusel Millonario, para ganar en los animalitos. El Carrusel Millonario, de la Lotería Internacional de Margarita. Comunícate al 0424-816-5283. Y a trabajar y a jugar en el Carrusel Millonario. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios. Recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico, atención de primera. Y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora y todo el sistema electrónico. Completamente gratis, en Barquisimeto, calle 48, entre carreras 12 y 13. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al 0426-557-8156. Por Movistar, 0424-502-5666. Comercializadora Barrios. Receptora de Loterías 4U. Le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación. El servicio de sistema para trabajar con todas las loterías. Los parley, los animalitos. Todas las jugadas. Te la brinda la banca 4U. De Juan 4U. En Barquisimeto, Estado Lara. En la avenida Vargas, entre carreras 24 y 25. También lo puedes ubicar por el 0414-546-4489. Es la banca 4U. En el oeste de Barquisimeto, Sweet Home Loterías. Del popular Alec. Triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión. Los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás, ahí está la suerte. Con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo. En Sweet Home Loterías. Calle 60, entre carreras 12 y 13. La que manda Sweet Home. ¿Te gustan los animalitos, pero no sabes cómo jugar el cabecel millonario? Tranquilo, yo te voy a explicar una a una las formas de cómo jugar. Forma 1. Juega un animalito por la extracción A o B y gana 35 veces tu inversión. Si lo tuyo son las tupletas, entonces juega Carrusel combinado. Juega dos animalitos, uno por la extracción A, otro por la extracción B y gana 1,300 veces tu inversión. Y a ti, que te guste el horóscopo, tu juego debe ser el Carrusel Zodiacal. Juega un animalito por la extracción A o B, más un signo zodiacal y gana 346 veces tu inversión. Si lo tuyo son las tupletas, entonces tu juego es el Carrusel Millonario. Juega dos animalitos, uno por la extracción A, otro por la extracción B, más un signo zodiacal y gana 16,590 veces tu inversión. Juega el momento de cambiar tu vida, llegó el momento de que te montes en el Carrusel Millonario. Resultados de los animalitos. A las 5, en el Ala Mariposa, en el Bel Mono con Aries. A las 6, en el Ala Lapa, en el Bel Alacrán con Tauro. Y a las 7, en el Ala El Tigre, en el Bel Burro con Pisces. Loto activo a las 9 de la mañana la gallina, a las 10 el león, a las 11 el águila, a las 12 la jirafa, a la 1 el venado, a las 2 el oso, a las 3 el caimán, a las 4 el perico, a las 5 la lapa, a las 6 se repitió el caimán y a las 7 salió el samuro. La granjita, a las 8 de la mañana el samuro, a las 9 el elefante, a las 10 el gato, a las 11 la iguana, a las 12 la lapa, a la 1 el zorro, a las 12 el águila, a las 3 la vaca, a las 4 el camello, a las 5 la rana, a las 6 la jirafa y a las 7 repitió la jirafa. Publicidad. Ya puedes ir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. El ticket de esta semana es color azul oscuro. En el bingo de Kingo, gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la ruleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo, allí mismo, sin esperar sorteo. Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey. A jugar y a ganar en su agencia de lotería, Dioso de la Fortuna, en la calle 60, con fuerzas armadas, diagonal a la bomba de gasolina. Agencias de lotería, el terminal, en la carrera 22, entre calles 41 y 42, la venta de triples, terminales, animalitos, parlay, todo lo que usted ande buscando en jugadas. Allí las vas a encontrar en agencias de loterías, Diosa de la Fortuna y agencias de loterías, el terminal, con los números originales del travieso Daniel, su propietario, Martín Angulo. Ahora tu suerte vale oro, con el triple dorado, de la lotería de Guayana. Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo. Y con el triple dorado, tienes seis oportunidades diarias de ganar. A las 10 y 11 de la mañana, 2, 3, 5 y 6 de la tarde, triple dorado. Un solo triple, un solo terminal y seis sorteos diarios para jugar. Gana con el triple dorado, porque ahora tu suerte vale oro. Resultados de las loterías. Sorteos del día viernes, triple dorado. A las 10 de la mañana, 5, 5, 2, terminal 52. A las 11, el 6, 9, 2, terminal 9, 2. A las 2 de la tarde, el 0, 20, terminal 2, 0. A las 3, el 0, 7, 8, terminal 7, 8. A las 5, el 741, terminal 41. Y a las 6, el 849, terminal 4, 9. Publicidad. Martín Barradas, el popular Martín Valiente, le brinda a las agencias de loterías la atención que usted necesita para funcionar y vender triples, terminales, animalitos, parley y todo tipo de deporte. Trabajando a nivel nacional, seriedad y responsabilidad te brinda Martín Valiente. Ubícalo por el 0414-513-4510 en Barquisimeto, Estado Lara y a nivel nacional. Estancia al mediodía, 293-726-163 Géminis. En la tarde, 430-694-206 Tauro. En la noche, 434-723-279 Libra. Zulia al mediodía, 586-438-054 Cáncer. En la tarde, 816-052-694 Leo. En la noche, 098-265-390 Scorpio. Zamorano al mediodía, 382-611 Sagitario. En la tarde, 709-543 Leo. En la noche, 147-313 Tauro. Caliente al mediodía, 358-929-048 Sagitario. En la tarde, 533-845-256 Cáncer. En la noche, 505-569-475 Aries. Caracas al mediodía, 453-068-875 Aries. En la tarde, 711-015-267 Cáncer. En la noche, 952-828-423 Géminis. Publicidad. Juega y gana con Triple Gordo. El ticket color fucsia por 5 dólares o al cambio en Bolívares, viene con carros, camionetas y camiones. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo y vive la emoción millonaria. Agencias de Loterías, el 13 de Oro 1. El 13 de Oro 2. En la calle 42, entre carreras 22 y 23. Y en la calle 43, con carrera 24. Venta de triples, terminales, prospecto de las distintas loterías. El parlay, las máquinas de diversión. Ganadores en las carreras americanas. Más 300, juega, gana y cobra seguro. En agencias de loterías, el 13 de Oro 1. Y el 13 de Oro 2. Y a todo volumen, con Radio Mundial, RG.net. Y los números originales del travieso Daniel. Con el aval de la comercializadora Barrios. Y su propietario, el popular Silsa. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la mañana. El show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos llevándoles el show de las loterías. Sintonía absoluta y total, mi pueblo, a nivel nacional. Este es el show de las loterías. Van invitándoles a cada uno de ustedes a participar por los grandes premios que tenemos en nuestra suscripción. Por el 0412-534-7511. Ayer, extraordinaria la información. 054 fue el regalo que les di abierto a todos los oyentes del Carrusel Millonario. Y por supuesto, a mis suscriptores. Que les mando la grabación del programa. Todo nos quedó allí. Gregorio Bonilla les dedicó como su triple en la suscripción. 068 directo en Caracas. El 068. Repito, dos triples directos. Marcaron la diferencia. En la jornada de ayer. Para que ustedes sigan ganando con el travieso Daniel. También, ganaron en los animalitos. Respondió dos veces el 31 en loto activo y en el Carrusel Millonario en el Toñeco. Respondió el 13 que también se los dio en la suscripción en el Carrusel Millonario. María les indicó el 34, loto activo 1 de la tarde. María les indicó el 22, el 22 en la granjita, 4 de la tarde. El Palillo les dedicó el 17, 17 en el Carrusel Millonario. Gregorio Bonilla les dedicó el 04, 04 en el Carrusel Millonario. No pierdan tiempo, no den ventaja. Suscríbete con el travieso Daniel y vas a notar la diferencia. 0412-534-7511. La suscripción del travieso Daniel. Y hoy, mi pueblo, hoy sábado, 8 de la mañana en adelante, a sintonizar la emisora que tiene el ojo a los banqueros. Radio Mundial, rg.net. Desde las 8 de la mañana, comienza la fiesta de pronósticos. Recuerda, suscríbete con el travieso Daniel, 0412-534-7511. La mejor información, aquí la vas a encontrar en el show de las loterías. A jugar el Carrusel Millonario. Todos los días sube, 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 sube y sube más el Carrusel Millonario. ¿Cómo obtenerlo, mi pueblo? Muy fácil, si usted tiene agencia de lotería, quiere vender el Carrusel Millonario, puedes llamar, 8 de la mañana en adelante, 0424-816-5283. El teléfono de la gente grande de Margarita del Carrusel Millonario. Llega en el show de las loterías, Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, mil gracias a Rodolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Para jugar y ganar como el show de las loterías, no hay otro igual, claro que no. El show de las loterías, race total. Ayer cobramos con el 28 el Zamuro en el loto activo, cerrando con el 28 el Zamuro. Ah, no, te paro hoy sábado, voy a jugar tempranito. El 6 la rana, 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 el 6 la rana. El 26 la vaca, 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 el 32 la ardilla, el 32 la ardilla, el 32 la ardilla, el 32 la ardilla, el 32 la ardilla. Y el 36 la culebra, 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 el 36 la culebra. uno solito el más fuerte para el loto activo anótate 0412 13486040412 1348604 para la suscripción granjita ayer cobramos a las 6 y a las 7 con el 35 la jirafa con todo en la granjita a las 6 y a las 7 anote para hoy y aguarte en Panamito recuerde que la granjita tiene su primer sorteo a las 8 de la mañana el 5 el león el 16 el oso el 23 la cebra el 23 la cebra el 23 la cebra el 23 la cebra y el 36 la culebra el 36 la culebra el 36 la culebra el 36 pero de esos 4 animalitos uno solito es más fuerte para la granjita anótate 0412 13486040412 1348604 para la suscripción guacharo activo 36 45 52 68 36 45 52 68 pero de esos 4 animalitos uno solito es más fuerte para el guacharo activo anótate 0412 134860404 1348604 para la suscripción triple chance en línea nosotros leímos el 06 teníamos el 506 906 salió 206 pero en el astral en el astral salió el 06 206 se lo fue en el astral mandamos a jugar en el A en el B eso fue a las 4 y 30 y en la noche en el sorteo a las 7 de la noche les indicamos el 792 salió el 279 teníamos el 792 salió el 279 en permuta también pero en el astral hay que ligar A y B sobre todo ese triple derechito anótate para hoy triple chance A y B una de la tarde de hoy sábado triple chance A y B una de la tarde de hoy sábado 92 97 y 98 92 97 y 98 triple chance A y B una de la tarde allí tienes los terminales el terminal por un bolívar paga 60 bolívers el triple por un bolívar paga 600 bolívers anótate para los triples 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 para la suscripción pendiente a toda la afición hípica de Venezuela la semana próxima pasada ese tremendo datazo del pequeño se fijo el pequeño se fijo el pequeño se lo más fijo de la jornada el pequeño se pagó más de 71 a ganador le indicamos a Canezu que ganó fue descalificado pero Rafaela fijo Rafaela fijo King Oxius de primerito pagó más de 44 y en la última la super cap de primerita pagó más de 58 a ganador pendiente con toda nuestra explosión para este domingo la rinconada par de regalitos para ti en la segunda carrera vamos a ponerle mucha fuerza y mucha fea a jugar el número 8 Polo Loi con Joel B. González el de Ricky D'Angelo la exacta perfecta con número 1 Lugino que debuta listo para ganar así mismito lo vamos a ligar 8 y 1 en la tercera Altanera pasó de la cuarta Ramón García la de Ricky D'Angelo una carrera donde hay poca velocidad saliendo cerquitica 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 de la punta al pasar va a ser muy difícil que la derroten a jugar con todo en la tercera carrera el número 4 Altanera para el segundo el 6 Money Money exacta perfecta 4 y 6 la información completa desde la primera hasta la última 5 para jugar con todo y de esos 5 fios te voy a decir cuáles son los más fios y pendiente con esas 4 carreras clave que son 4 carreras donde no son favoritos de Gaceta y el cuadro del 5 y 6 anótate 0-412-1-3-4-8-6-0-4-0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 para la suscripción salud y suerte para todos continuamos con el show de las loterías sintonía total mi pueblo sintonía total y absoluta a nivel nacional hay que ver la sintonía que tenemos los mensajes de ayer cuando se dio el 0-54-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4- 412-534-7511 la suscripción del travieso Daniel también te invito como todos los días mi pueblo a escuchar la emisora que está batando la liga radiomundialrg.net los verdaderos datos, los originales allí los consigue ahí está la información de última hora de la MP de las Loterías de Johnny Rodríguez, el travieso Daniel la información de Gregorio Bonilla bueno, ahí todo usted lo escucha y lo puede disfrutar en la web por el celular o por la computadora radiomundialrg.net y para la suscripción espero tu llamada al 0412-534-7511 deseas mi pueblo deseas conocer qué vamos a hacer en las loterías qué vamos a hacer en los animalitos muy fácil ahí está la suscripción del travieso Daniel quieres ganar en el carrusel millonario tienes tu agencia de lotería y no hayas cómo hacer para vender el carrusel millonario muy fácil llama en horas de oficina 0424-816-5283 el número del teléfono ganador el del carrusel millonario ahí te van a pedir los datos te instalan el sistema y vas a disfrutar de los mejores porcentajes no hay animalitos trancados y el pago inmediato de los premios bueno, el regalito abierto para hoy sábado tomen nota para hoy sábado 2-0-3-203 este va a jugar como el regalo abierto del travieso Daniel que haya suerte que la pasen de lo mejor y además el animalito abierto ayer no lo vi por ningún lado hoy sí el 36-36 chalanero cierre el espacio muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela feliz sábado y muy buenos días a toda la gente que nos escucha atrás del show de las loterías a nivel nacional y también la gente que está en YouTube buscanos como el show de las loterías suscríbete al canal dale a la campanita para que al momento de subir nuestro programa en YouTube te llegue la notificación y así podrás disfrutar de 365 días del año de la información del show de las loterías porque aquí en el show de las loterías estamos los mejores pronosticadores sí señor los auténticos los originales ayer mis suscriptores se dieron banquete en los animalitos y hoy sábado no va a ser la excepción y mañana domingo en la rinconada a todos mis suscriptores ya le dije ya no son dos super fijos ya le dije que tenemos uno más que nos gusta en la última ese de la última va a ser mi regalo para todos mis suscriptores para que consigan en la última carrera de mañana domingo así que si tú quieres animalito si tú quieres caballo y tú quieres triple simple y llanamente marca suscríbete para que disfrutes de lo que va a ser sábado domingo lunes y toda la semana entrante en la suscripción del charnero se dieron banquete ayer sábado con la información y perdón ayer viernes y hoy sábado no va a ser la excepción mire aquí en la cuarta del 5 y 6 hay un ejemplar que debuta wow nos gusta una barbaridad así que pendiente pero lo mejor está aquí en la sexta válida wow y ustedes van a decir ese charnero si ese de punta a punta son apenas 1100 metros así que ya lo sabes quieres ganar hoy sábado en chance llama para que te suscribas quieres ganar con un solo animalito hoy en la mañana en lotoactivo llama para que te suscribas quieres ganar en la granjita con la tripleta llama para que te suscribas y por supuesto mañana domingo la jornada hípica y esta noche esta noche el triple para chance nos gusta ese triple para chance y nos gusta la información de los animalitos y nos gusta ese ejemplar que corre en la sexta válida va a arrojar muy buen dividendo no le tengan miedo que ese gana esa yegua gana la última carrera los datos de la datera de Nilwa los datos de la datera de Nilwa para todos sus oyentes le manda 527 471 terminales 27 25 y 29 chance zulia 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 vamos con nuestras proyecciones caliente camello cien pies cien pies camello rompe banca ratón tigre tigre ratón dato atrasado gallo paloma paloma gallo más vendido delfín toro toro delfín la serie del 20 al 29 21 24 y 29 morocho 22 y 99 señores hay vida mucha vida los suscriptores ganaron esta semana y usted no se quede sin ganar este fin de semana 0 4 14 3 4 8 0 5 4 2 llame suscríbase y va a recuperar la inscripción jugando el del loto activo que tengan un sábado 100% exitoso y nos escuchamos mañana domingo por acá adelante compañero de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la mañana el show de las loterías con la mejor información en la lotería además invitados especiales para toda venezuela